Muy buena gente que tal, soy Karm y bienvenidos un nuevo día más aquí al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura gente Bueno, juego que estoy seguro que muchos de vosotros no conoceréis, pero aquí estoy yo para explicaros un poco Este juego se llama Shadow of Rome y es un juego que salió en 2005 para Playstation 2 Muchos de vosotros me lo habéis pedido en los comentarios de Spartan Total Warrior, el otro juego de Playstation 2 que subí Que la verdad es que el juego con el que ha triunfado el canal, el capítulo 1 tiene más de 100.000 visualizaciones Y es brutal el apoyo que ha tenido esa serie y que sigue teniendo porque sigue pillando visitas todos los meses Y como me lo habéis pedido y digo, nunca lo he jugado porque no sé, no me lo llegué a comprar nunca para Play 2 Así que no lo conocía y digo, venga, ¿por qué no? Vamos a probarlo Por cierto, lo estoy jugando en PC, emulado, como comprenderéis ya no tengo la Play 2, creo que murió hace tiempo ya por mis hermanos Lo he dicho, lo estoy jugando en PC, emulado por el emulador PCSX2 Os voy a dejar abajo en la descripción la configuración que le he metido al emulador Por si lo queréis jugar vosotros, os descargáis la ROM y lo emuláis Os voy a dejar abajo la configuración porque al principio se me quedaba un poco colgado He estado haciendo ajustes y tal Y creo que ya va bien, por lo menos el vídeo de la intro parece que va bien Y el gameplay va fluido y va bien Así que nada, y también os voy a dejar Tanto en la descripción como en los comentarios Un enlace a la lista de reproducción de Spartan Total Warrior Por si no lo habéis visto, para que la veáis, porque es un juegazo Ese sí que es un juegazo de mi infancia, pero vamos Y nada gente, lo he dicho, vamos a empezar con este chavo de ROM La verdad es que no conozco absolutamente nada del juego Sé que va sobre Roma, los romanos y tal Pero no tengo ni idea de nada, así que venga, vamos allá Español El modo de vídeo lo dejo igual Y tengo que bajarle la música ahora No hay datos, vale Vamos a guardar Y vamos allá Este juego contiene escenas violentas y explícitamente sangrientas Me trae muchos recuerdos, tío, esto de jugar juegos de Play 2 Pre-Christian era Rome El Empire ha creado más allá de sus propiedades Y la regla de los senadores senadores ha comenzado a frayar a los bordes Los pueblos de Roma Los pueblos de Roma estaban exaustados Continuamente defendiendo heros de los estados de los estados As the power struggle ensued in the political arena The quality of Roman life declined The empire was racked by chaos It was then that a great man appeared And changed the fate of Rome Me van a censurar los vídeos Julius Caesar The most celebrated hero Rome had ever seen One after another Disturbances were squelched And discontent alleviated under his competent dominion With the rule of Julius Caesar All who inhabited Rome Waited hopefully for the coming of the Pax Romana Or peace of Rome But it was not to last Despite her citizens' wishes Rome was once again sucked into the vortex Of violence and destruction Lo que era la antigua Roma Violencia, traición Ansias de poder Y esto tío Algo U Luke Llega Primero Desguardate Grape Sem pode Deja Not dog Salem Two Dos E Unless Y... ...2... ...2... ...2... ...bastante, bastante chulo. Eh... Yo creo que sí, ¿no? Por cierto, mirad aquí. Violencia. El jugador puede cortar en pedazos a los enemigos y utilizar a sus miembros como arma. Sangre. Cambiar ajuste de sangre, ¿sí? ¿O no? O sangre verde. No, lo dejamos normal todo. Y... Nada, vamos... Voy a bajar incluso uno más la música, tío. No sé si este juego va a tener copyright. Al ser de 2005, no sé si YouTube me lo va a meter. Pero voy a intentar bajar la música. Ponerla baja, ¿sabes? Y... Nada, vamos allá. Secretos de Roma. ¿Esto qué es? Trucos. Listo, maestro de técnica. Vale, esto lo vamos dejando. Ya lo iremos descubriendo. Y nada, gente. Nueva partida en normal. Vamos allá. Por cierto, tiene pinta de que el juego está en inglés, ¿no? En inglés subtitulado. Vale, este es el vídeo que se me quedaba colgado antes. Creo que ya va bien. ¡Gracias! Están peleando en un... De esto, tío ¿Cómo se llama? Un coliseo, ¿no? Adiós Vale, y este creo que somos nosotros Este no El espartano El romano que está ahí Este Agripa Me lo voy a apuntar porque si no los nombres después Agripa Te explicaré lo que hay hoy Te esperan tres áreas potencialmente mortales En la primera lucharéis todos contra todos Tienes que derrotar a todos tus enemigos para poder pasar a la siguiente Hay algunas armas Pelea por conseguirlas En la segunda sala hay un guardia Va armado Así que no bajes la guardia Y en cuanto a la última sala Tendrás que averiguar por ti mismo que te espera en ella Y estos son los controles Que más o menos lo he pillado antes Tres habitaciones, ¿verdad? No será fácil Los nueve reclutas salen a la arena desarmado Coges armas para defenderte en el campo de batalla Si quieres entrar con armas Primero tendrás que demostrar tu valía ganando unas cuantas veces Vale, voy a ver Notas, estado, perfiles Números De continuar Distancia recorrida Enemigos muertos Vale, estos son un poco estadísticas Perfiles Lista de técnicas Opciones Podemos aumentar la violencia Explicación del mando Vale, venga Pues vamos para adentro He estado probando antes un poco el combate Para ver si iba bien fluido el juego o no Y más o menos creo que le he pillado Sí, vamos dentro Vamos, sal Da al público algo para recordar Más o menos creo que le he pillado más o menos como va Vamos a comprobarlo Vale Hay que pillar un arma, ¿eh? Vale, y ahora R1 Para fijar un blanco Ataque principal X Ataque secundario Cuadrado Y hay que Rematarlo, tío Porque si no Se levantan los cabrones Descansen pa' Ataque enérgico Y fuera Otro fuera Vale Y otra cosa Exacto Cuando la durabilidad Llega a cero Tu arma se romperá Controla el indicador de durabilidad Si no quieres encontrarte desarmado En medio de un combate Antes me he quedado sin arma Y he tenido que liarme a puñetazos Y quitarle la maza a uno Mira Vamos a coger la maza Estando desarmado Pulsa X Pues vale, sí Pero pillamos la maza ¿Y quién nos queda, tío? Estoy Creo que Lo tenemos, ¿no? No queda nadie Por aquí Esta es la segunda arena Vale, ven Estate que aquí hay un Escudo Parma Mantén pulsado L1 Para el escudo Vale Vale Ven para acá Hijo de puta Me ha tirado arena, tío A la cara No sé qué he hecho, tío Pero nos lo hemos cargado Vale Siguiente cámara Lo que pasa Casi crack Ahí sí me ha metido fuerte Vale, a ver Me he quedado sin Aquí Que me había quedado sin arma Cuidado También se me acaba La durabilidad del escudo Vale ¿Cómo atraer la atención Del público? Dirígete a los espectadores Pulsando a la vez Los botones X y cuadrado Hazlo en el momento preciso Y podrás hacerte con un arma Cuanto más complacido Es el público Con tu actuación Más posibilidades hay De que te entreguen Un arma poderosa Vale Vale, X y cuadrado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Dios Dios Me quedo con este arma Venga, vamos a la siguiente Lo que pasa es que este arma Es pesada Esos mestizos No son más que criminales Comunes Cobardes que no tienen Carácter para luchar Ordeno que se ejecuta Esos perros Que el público Se regostique con su muerte Ataque cargado Mantén Durante un momento Y realizarás un potente ataque Dios Los he partido por la mitad Dios Guillotina No te preocupes Que yo los ejecuto ¿Quién me quedas? Ven para acá Cuidado Cuidado con este Cuidado con este Que me han tirado Vale, un escudo Vamos Vale A tomar por culo Tu arma Crack Vale Armas Armas ¿Y esto qué es? Carne Pulsa Con carne Queso Pan Etcétera En la mano izquierda Para comértelo Y recuperar vida perdida Y comerás más rápido ¿Vale? Come, 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 come Está guapo el juego Tío Me está gustando por ahora Dios, qué puñetazo No le puedo ver la vida que tiene Necesito un arma Ha muerto Ha muerto, ha muerto Vale, ha muerto Vale Bien hecho Agripa Y este ahora ¿Quién es? Lo va a ejecutar, ¿no? Lo va a ejecutar No, no, no No, no No Por favor No 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 Sus Чтобы An O No 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 No